Historias para compartir Y hoy vamos a trabajar sobre una colección de publicaciones que tienen que ver con historias y leyendas a todo nivel, fundamentalmente internacionales, con títulos que de pronto atrapan y que están condensados precisamente para su lectura a través de un medio como puede ser la radio. Vamos a hablar hoy de William Shakespeare, que sigue consiguiendo mantenernos en vilo 400 años después de su muerte. No sólo cuando se releen sus obras o se representan en el teatro, ni cuando se escucha hablar sobre si las escribió él o no, qué fue de su vida durante lo que llaman sus años perdidos, incluso desde su lugar de eterno descanso consigue que se retenga la respiración mientras se lee la advertencia que en su lápida dice protege estos restos mortales hasta de la más leve de las miradas. Y hay una inscripción en inglés que traducida dice «Buen amigo, por Jesús abstente de cavar el polvo aquí encerrado, bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos». Cuatro siglos después, aún nadie ha osado atreverse a desafiar esas palabras dictadas, se cree, por el propio Shakespeare. Según cuenta un conocido profesor, historiador y arqueólogo de la universidad más importante de Londres, el genial autor sentía horror ante la idea de ser exhumado, de que sus restos fueran movidos por cualquier motivo y con esta sutil pero directa amenaza pretendía eliminar de un plumazo cualquier intento de profanación de su tumba. Hay quien cree que a vida cuenta lo creativo que fue Shakespeare para terminar con muchos de los protagonistas de sus obras es recomendable no ponerle a prueba por si acaso, ¿vio? De todas formas, cada cierto tiempo surge en propuesta que hablan de exhumar lo que quede de su cuerpo para investigar las causas de su muerte. También para comprobar si es cierta o no la leyenda de que con su cuerpo se enterraron sus manuscritos, incluso los de las obras sin terminar que escribió en sus últimos años. Demasiada tentación tarde o temprano se piensa descubrir si la maldición sigue viva o es solo una cuestión de tiempo. Sucede que William Shakespeare está enterrado en la misma iglesia en donde fue bautizado 52 años antes en su pueblo de nacimiento. Si bien hace años la lápida recibió algunos retoques en su superficie, el interior de la tumba aún hoy permanece intacta a pesar de las obras de acondicionamiento y mejora que ha sufrido la iglesia durante 400 años. La famosa lápida está situada en el presbiterio y forma parte de la ruta de quienes visitan la ciudad para conocer por dónde creció, anduvo y consumió sus últimos días uno de los autores literarios más famosos de todos los tiempos. Según un equipo de arqueólogos es probable que el cráneo de William Shakespeare fuera robado hace ya mucho tiempo de su tumba. Este dato ha surgido como resultado del escaneo con radar de la tumba del genio inglés, escaneo llevado a cabo por un documental sobre su vida. Esto está también en personajes con historia en el capítulo Maldiciones. Protagonista hoy el recuerdo de William Shakespeare. Historias para compartir